Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por haber venido a este acto de presentación del candidato de Izquierda Unida a las elecciones locales de 2015, nuestro candidato Rafael Terán. Como militante de Izquierda Unida, creo en las ideas, en los ideales de nuestra organización, en su programa político, porque soy una mujer de izquierda y también creo en los militantes y en los hombres y en las mujeres que la componemos. Estamos trabajando con mucha elección y velando constantemente por los intereses de los trabajadores y trabajadoras, pues somos los trabajadores y las trabajadoras el motor de la economía. Pero también estamos trabajando para ayudar a los sectores más desfavorecidos en estos tiempos tan difíciles, creando conciencia de clase popular, desde abajo o hacia arriba, que es la manera de formar a la base. Como militante de Izquierda Unida, he hablado de candidatura de Rafael Terán principalmente porque creo en él. Es una persona honrada, buena y excelente político. Ya lo demostró cuando denunció a ese alcalde corrupto de PSOE, de fausta memoria, Agustín Puebla, y lo llevó a los tribunales por el conocido Cafú Terán. Y por cierto, le exuso dicho que está en libertad y trabaja en el Departamento de los Recursos Humanos del Hospital Virgen del Camino. ¡Qué casualidad! Un hospital concertado con la Seguridad Social, para el cual, en época de su mandato como alcalde del PSOE, cedió los terrenos en lo que se construyó. Un hospital que desde ya el año 2011 iba en el programa de la Unida, luchando para que ese hospital sea institucionalidad pública. Rafael Terán está sobradamente preparado para ser el alcalde de esta ciudad. No hay un candidato mejor y más honesto que él para que lleve las piernas de esta ciudad, que necesita un alcalde y un equipo de gobierno mostrado, efectivo y eficaz, que vene por los intereses de todos los salugueños y salugueñas, y no por el de un bocón. Esto que he explicado antes es una de las infinitas diferencias que tenemos con el PSOE, porque este ejemplo, desde el hospital, podría poner muchos más, como el del Centro Comercial La Cuna, de Tomás Bolívo, personaje que cayó en la operación malaria y que casualmente también se le permitió la construcción de este centro comercial que tenemos en la carretera del puerto, revalorizando y impropiando los terrenos donde está construido, arruinando el negocio y el comercio de nuestro barrio por darte cabida a estas grandes multinacionales. Me gusta esta organización en la que milito en ella porque siempre he defendido a los trabajadores y las trabajadoras de los pequeños mediante impresos, empresarios, a los agricultores, como el caso de la CIDI, Izquierda Unida luchó hasta la saciedad por esos terrenos usurpados de nuestros agricultores, por grandes empresarios y tan atendientes que engañaron brilmente a los ciudadanos por la convivencia del PSOE y de otros grupos políticos, amparándose en los puestos de trabajo que nunca se crearon y crearon hoteles que nunca se construyeron. Todo un gran contacto y una gran mentira creada para dos petutazos inmobiliarios, que es lo que ha sido y es lo que es, para favorecer a unos pocos. Confío en esta organización porque ha defendido con capa y espada, junto a otras organizaciones y asociaciones, la defensa de nuestro patrimonio local. Hemos luchado y hemos peleado en la calle por la conservación de la Casa Lizón y por evitar la gran injusticia que es la agrupación de los vecinos cualitantes a esta casa. Me gusta esta organización Izquierda Unida porque desde el primer momento se opuso al derribo del mercado de abasto. Querían endosarnos un edificio moderno en Prínaco Bacha, destruyendo uno de los pocos entornos históricos que aún se mantienen. Izquierda Unida me inscribió la reforma y no el derribo. Afortunadamente, este proyecto de derribo descabellado no se ha llevado a cabo y el mercado de abasto se va a remodelar. Yo quiero un cambio para Sanlúcar, porque Sanlúcar, estacionado, necesita. El pueblo salluqueño está cansado ya de mi partenismo, de pactos de derecha y de poca transparencia en todos los ámbitos. Es necesario instar en Sanlúcar desde Izquierda Real y hacer que los ciudadanos y ciudadanas crean valores de la autoridad y la propiedad en la gestión de los públicos que queremos hacer nosotros. Tenemos que reconocer que contamos con pocos mecanismos de comunicación y se nos hace muy difícil llevar nuestros mensajes y nuestras políticas al pueblo. Por ello, ha tenido nuestra militancia una mayor implicación en la organización de la manera que cada uno y cada uno pueda. Debemos usar las redes sociales, los medios digitales, incluso el boca a boca. Debemos llenar el pueblo de octavilla y seguir haciendo asambleas de barrio para explicar nuestras políticas y las realidades y los asuntos que acontecen en el día a día de esta ciudad. Cuando haga falta, también tenemos que salir a desmentir las noticias y las mentiras publicadas en los diversos medios de comunicación afines a este gobierno de PSOE. Hay que moverse en la calle. No estamos en nuestra organización para quedarnos sentados en el sofá. Los militantes de esta organización se han caracterizado siempre en toda nuestra historia por conseguir un verdadero logro por la lucha en la calle. Las justicias sociales no se consiguen en los despachos y en las oficinas. Se consigue echándonos a la calle. Hay que seguir con las movilizaciones. Un ejemplo es la marea violeta, colectivo al que pertenezco. Recientemente, gracias a la lucha que se ha extendido por todos los pueblos y ciudades de España, se ha conseguido el retroceso de la ley que querían imponer los hallazones. Ha sido una conquista social y se ha peleado en la calle. Ahí debe seguir siendo el militante de Izquierda Unida. Que no vengan ahora a decirnos cómo se lucha en la calle y cómo hay que echarse en la calle, porque dentro de nuestra habilidad cien se sabe de sobra. No nos relajemos. Creo que podríamos mejorar notablemente la ciudad. Sanlúcar ha dado una imagen lamentable y hecha de año. De ciudad totalmente abandonada, con unas calles muy sucias, una playa desatendida, ese horror de tubería. Una Sanlúcar con apenas servicio. Gran parte de la riqueza de nuestra ciudad procede en el turismo. Y muchos de nuestros pequeños comercios viven de él, por lo que no se puede ofrecer este lamentable retrato de Sanlúcar a los que vienen a visitarlo. Recientemente, he podido saber que el concejal del PSOE, Rafael Lonzado, quiere quitarle la sede del Ateneo de la Fuerta Jerez, una plaza que lleva el lema gozado en su muralla por el pueblo. Esto ya lo dice todo. Y lo tenemos en su muro el azulejo del mejor alcalde que ha tenido Sanlúcar hasta el momento, José Luis Benírez a la pieza. Esta sede es muy participativa, donde se reúnen diversas asociaciones, donde nosotros hacemos nuestros mítines, donde el Sindicato Andaluz de Trabajadores hace la fiesta por la Revolución, donde ensaya una chiquita saluqueña, donde hay participación y se hacen nuevas políticas y que está abierta a participación a todos los saluqueños y saluqueñas. Y esto, por lo visto, cada vez molesta más, porque la participación es algo que a este Gobierno municipal ha olvidado totalmente. El PSOE tiene la intención de desunirnos, de quitarle a las plazas para que no nos concentremos y reclamemos nada. El otro día que hubo en el Pleno, en la intervención de las corralas de Sanlúcar, un movimiento muy digno que lleva a estas familias que no tienen vivienda, no se les permitió la entrada al mismo, y eso que habían llegado al Pleno una hora antes. Militantes del PSOE, que se adueñaban de la puerta de entrada del Ayuntamiento, decidían qué personas entraban al Pleno y quiénes no. Esto hizo que se formara una gran concentración en la puerta y que la Policía Nacional, por orden de no sé quién, pidiera documentación a las corralas con impulsas de que había hecho una concentración en la puerta. No se puede permitir este tipo de comportamientos fascistas y poco participativos. El Pleno es público y el Ayuntamiento es del pueblo, no de los militantes del partido que gobiernan. Es una gran intención ir a aire, atacar a la izquierda de Sanlúcar. Sin la intención de los dos abril hecha, tenemos que echarlo a la calle y pelear con nuestros compañeros por la defensa de esta plaza, que es nuestra y que es del pueblo. Llevamos nuestras camisetas el lema de solo el pueblo defiende al pueblo, así que tendremos que salir a la calle. Como militantes de Izquierda Unida, al igual que todos mis compañeros y compañeras, tengo un compromiso con las familias que nos están pasando mal. Tengo el compromiso de luchar por sanear nuestra ciudad, por mantener una Sanlúcar limpia, una playa en condiciones, por mantener nuestro matrimonio urbanístico y cultural, que se haga una buena elección de lo público, por activar el comercio local y ayudar así a activar la economía para que así tengamos medio de subsistencia y nadie de su localidad pase a frente o se quede sin vivienda. Este bipartidismo que hay en Sanlúcar lo tenemos que partir de verdad y, dadas las circunstancias que tenemos en la localidad, debemos hacer una candidatura potente y con confluencia en otras organizaciones de izquierda. Debemos seguir dando sentido a nuestras islas, izquierda unida, para seguir un compromiso social y digno y trabajar en la atención de los más desfavorecidos de la ciudad sanluqueña, que son muchos. Ya el primer paso lo tenemos dado, porque tenemos al mejor candidato que él nos va a alterar, el más preparado, el más honesto y el mejor. Ellos siempre son los mismos y benefician a los mismos y ahora debemos ser nosotros los que cambiamos esta situación y este sistema. Es nuestro tiempo, es el tiempo de la verdadera izquierda para el pueblo y por el pueblo. Muchas gracias.